Un taxista de 25 años, identificado como Christopher Asmat, fue asaltado por un grupo de delincuentes quienes fingieron ser pasajeros. El joven trabajador fue interceptado por los raqueteros en la zona de Caja de Agua en San Juan del Urigancho. Al poner resistencia, uno de los sujetos disparó contra él y escaparon. El joven, completamente herido, decidió manejar hasta la comisaría en donde pidió ayuda. Y los de atrás la han estado pegando, pegando, y lo que ha hecho mi hermano es agarrar el celular, se ha bajado del carro y ha corrido toda la pista, ensangrentado, y ha tirado el celular. Los dos han ido, han agarrado el celular y se han corrido. Mi hermano ha agarrado, como ha visto todo ensangrentado, quitó su chompa y se ha amarrado para hacer un torniquete. Y se ha ido, y ha subido al carro y se ha ido en contra, en contra de todo, y ha agarrado y se ha metido a la comisaría. Avenida Rimac en San Juan del Urigancho. Este es el punto en donde este joven taxista recibe el impacto de bala y herido acude a la comisaría. Desangrándose, mientras manejaba hacia la comisaría, el taxista llama a sus familiares para contarles lo sucedido. Le ha llamado a mi cuñada, diciéndole, no me quiero morir, y ves, no me quiero morir, estoy ensangrentado, tengo una bala, tengo una bala. Y ahí es donde ha llegado ya casi inconsciente a la comisaría. El joven deja su vehículo en la puerta de la comisaría y los policías lo trasladan hasta la clínica San Juan Bautista, ubicada en el mismo distrito. A la clínica hemos llegado y lo primero que nos dicen es que no lo pueden atender hasta pagar el 80% de lo que es el costo, aproximado, que son 18.400 soles. O sea, ellos querían que ustedes primero pagaran este porcentaje para luego ser intervenido, a pesar de que tu hermano estaba totalmente ensangrentado. Estaba ahí, mi hermano estaba gritando, me quema, me quema, me quema. Pero había los enfermeros que decían, cálmate, cálmate. Y salió el subdirector y me comenzó a hablar, me dijo que tu hermano es estable, su saturación está bien, así que puedes llevarlo a un hospital si no tiene... Y yo le digo, pero ¿cómo le vamos a ayudar a un hospital en ese estado? Debido a su insistencia, fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos. La bala había perforado el hígado y el duodeno. Que el parche del duodeno, hay un 80, 90% de que se vuelve a abrir. Y volver a entrar a cirugía, esa cirugía cuesta más de 40.000, 70.000 soles. Debido a los altos precios de la clínica, los familiares de Kevin Asmat esperan que sea trasladado a otro nosocomio. Estamos solicitando un trabajo, pero acá nos ponen... No sé si nos ponen trabajo porque hemos ido al Cayetano y nos dicen que acá no han mandado ni una referencia. Y decimos acá y le dicen que sí han mandado. En todo nos han mandado demasiado bravo, chicos, todo y no, no. Porque acá no nos van a atender a mi hermano bien hasta que paguemos algo. El caso se encuentra en la de Pincri 2, de San Juan de Lurigancho. Es terrible por todo lo que tienen que hacer.